...en los años, para bien en muchos aspectos. Pero te habrás encontrado con otra Argentina, ¿no? ¿Cómo fue el desembarco y cómo fue empezar a proyectar una carrera, la familia, los chicos, acá en este país? Bueno, fue... no fue fácil. Sí, no, 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 no. Aparte nada, me pasaron un montón de cosas. Este año fue como... yo digo, ay, tengo un nene de un año y medio y pienso que tiene 15 ya por todo lo que pasó. Fue un montón, sí, pero nada, la verdad que agradezco también en parte que me haya pasado todo lo que me pasó y tener a mis dos hijos, que son la luz de mi vida. Ay, no puedo hablar de ellos, tipo, Dios, mis hijos y ya, sí, te juro, sí, soy resensible. Sí, sí, uno se emociona, obvio. Aparte es más como educar a distancia también, ¿no? Exacto. Para, porque esta faceta de mamá me encanta. A mí me parece que yo te vi en varias entrevistas. Ay, soy super sensible, perdón. No, pero eso es una emoción linda. Sí, 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 dar una emoción linda. Se te ve una mujer, ahora que te conozco, lo reafirmo, se te ve una mujer súper trabajadora. Ay, gracias. Y con una humildad desbordante. Muchas gracias. ¿Qué lugar, quiénes son tus hijos en tu vida? ¿Qué lugar, qué son para una mamá como vos los hijos en la vida de una mujer? Todo, sí, todo, la verdad que sí. Nada, creo que sin ellos, la verdad que no hubiera podido salir como salí. Y era levantarme, verles la carita y decir, tipo, tenés que seguir. Claro. Sí. Así que... Es lo que tuvieron fuerza. No, sí, la verdad que sí. Y como mami... Era la fuerza que me salían a decir, dale. ¿Cómo te definís? ¿Cómo es Cami Holmes mamá? Por ejemplo, ¿ponés límites? Sí, obvio. ¿Sí? ¿Te enojas a veces? Re. Sí, a veces me río porque Fran me dice, ¿a qué edad tiene ella? En enero cumple cuatro. Cuatro. ¿Hay un pañuelito? Sí, ahí te van a alcanzar los chicos. Y Bauti, un año y medio casi. Un año y medio, claro. Ahí, ahí, Chuchi. Entra, entra. Entra, entra. Gracias, gracias, gracias. Claro, muy chiquitos. Claro, sí, muy chiquitos, la verdad que sí. ¿Qué me preguntaste? No, ¿cómo sos como mamá? ¿Te enojas con ese límite? Ah, eso, si pongo límites. ¿Qué límite hay que poner, por ejemplo, con los chicos? Obvio, no sé, como yo siempre digo, capaz uno tiene la posibilidad de darle, no sé, ir a un supermercado a decir, mamá, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, pero nada, la verdad que, no sé, para mí no se cría si un niño, aunque tengas la posibilidad, está bueno ponerle un límite porque el día de mañana uno nunca sabe qué puede o no puede llegar a tener. Que aprende el valor. Exactamente, y nada, eso, justamente que valoren lo que uno les puede dar, porque capaz mañana, no sé, estén en una situación que no, que a sus hijos no les pueda, Dios quiera que no, Dios quiera que no, pero bueno, eso, que tengan en mente que no todos los niños pueden tener los que ellos tienen y que valoren, sobre todo. Y de quién te, una como madre siempre consulta con alguien, ¿no? Cuando tiene esas dudas, decís, sí, ay, lo estoy rehaciendo bien, no, tengo que ponerle este límite, no. Hoy acá en Buenos Aires, ¿de quién te agarrás? Digo, ¿a quién consultás primero? Viste, una amiga, un familiar. La verdad que no soy de consultar, tipo, considero que no, lo que salga de mí, la verdad que yo soy la mamá de ellos y lo que salga de mí, no sé si está bien o mal, pero soy quien soy, claro, sí, 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 sí. Cami, ¿bajo qué premisa se cría? Cami, ¿qué?